Esta noche, ella tuvo que pagar su pena en prisión. Ni un amigo fue a visitar. Y hoy va a cambiar su suerte. Cuando al fin vuelvo, nomás faltó el tequila. En un programa de mujeres que se atreven a salir adelante. El OnlyFans. Tú eres de las que sí abriría una cuenta. De hecho, sí tengo uno. Y aunque no todas van a triunfar. Lo tuyo puede ser el playback. Las mujeres van a arriesgar todo. Y van a dejar sin palabras a más de uno. Siento que el que tiene suerte soy yo en conocer. ¡Ay, Luis! ¡Qué cursi! Tengo talento, mucho talento. Arrancamos con una muchacha con ganas de construir su carrera. Hola, mi nombre es María Alejandra Díaz. Tengo 21 años de edad y soy de Orlando, Florida. ¿Trabajabas en la constru o lo sigues haciendo? Trabajaba. Por ahora soy ama de casa. ¿Cómo? ¿Te casaste, hija? No me he casado, pero tengo un bebé bello de 10 meses. Mira nomás si parece una niña. Hacía de todo. Instalaba pisos, demolía, pintaba, hacía interiores de casa. Y es difícil para una mujer o no. De repente no te ven los hombres como, ¡ay, pobrecita, no va a poder! Yo estaba necesitando demasiado trabajar porque yo tuve que mantener a mi familia durante dos años. Entonces me dijeron que ellos estaban necesitando a un hombre, no a una mujer, porque el trabajo era muy pesado. Y yo le dije, déjame intentarlo. Lo hice y me dejó dos meses como su asistente. Y me propuse desde ese momento que nadie me dirá si puedo o no puedo. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara. Se asoma el deseo y en este momento te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorada. Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar. Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro. Solo en tus brazos me siento segura y con el tiempo nada va a cambiar. Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar. Sí, pero... Tienes una voz muy dulce, muy bonita. La verdad. Sí me gustaría verte otra vez. Yo digo que le faltó aventar sin más, la sentí como un número muy plano. Si quieres seguir en la contienda, tienes que poner todas las carnes al asador. ¿Tú crees que si te doy el pase vas a venir y vas a echar todas las carnes al asador? No creo, te lo prometo. ¿Te doy el pase pues? Sí, sí, Pepe. Yo sentí todavía verde. Francamente no te veo avanzando en eso. Ay, caray. Mami, ¿está bien? Por lo pronto ya avanzaste a la siguiente, así que agárralas. Los consejos y te vemos. No, por supuesto, gracias por todas sus críticas constructivas. La voy a poner en la siguiente ronda. Gracias. Y por lo que puede ser, ¿no? Muy simpática, lástima que no canta nada, pero sí. Continuamos con la pequeña Jolette. Hola a todos, mi nombre es Jolette Rivera, tengo 14 años de edad y vivo en Minneapolis, Minnesota. Jolette Rivera. ¿Jolette Rivera? ¿No serás prima mía o algo? ¿Casualidad a lo mejor? Ay, quizás sí, ¿eh? Quizás sí. Somos primas. La primera vez que canté fue en un karaoke familiar. Bueno, les cuento que yo aprendí a cantar antes de leer, así que aprendí, bueno, empecé a cantar desde los tres años. Igual que yo, hija, yo también. No, no, igual que yo, yo sí. A ver, ¿qué qué? Yo sí. No solo quiero estar cantando en Minneapolis, quiero estar más reconocida aquí por toda la gente. Fuiste un pasatiempo, algo no importante, no sufro tu ausencia. Es muy fácil olvidar. No raped, no es muy fácil olvidar. Quisiera gritarte en la cara, tengo a otro y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. Si crees que te miento y te amo todavía Pues fíjate que sí ¿Qué quieres, lo bueno o lo malo? A ver, lo malo, Pris Lo malo, tú no estás para cantar esa canción Es un tema adulto Y no porque esté mal o diga una cosa mala a la canción Hay una cosa que es la interpretación El feeling que le das a la canción Es como si tú estuvieras actuando lo que estás cantando Y como todavía no conoces esos temas Te limita a interpretar más Sí, sí ¿Era? Tampoco estás cantando una cosa así explícita Que nada que ver Pero cantas bien A mí me gustaría volver a verte Pero metida en la canción que cantes Realmente más entregada Y cantas chido Yo te voy a dar el pase Muchísimas gracias A ver, y lo bueno Lo bueno es que sí te doy el pase Muchísimas gracias Yo creo que los cuatro deseamos volver a verte con una canción ad hoc Muchísimas gracias Un honor estar aquí con todos ustedes Y muchísimas gracias por todo Gracias Recibamos ahora a una mujer fuerte Mi nombre es Ada Almanza Tengo 27 años y vivo en Houma, Louisiana Vivo sola porque soy una mujer independiente ¿A qué te dedicas hablando de eso? Soy chofer, manejo un camión de volteo Qué perra mi amiga Manejo un camión que está así grandotote Tiene como ocho llantas Y le echan lodo, tierra, arena y de lo que se necesite Y mucha gente se queda sorprendido Cuando me ven a mí haciendo ese trabajo Puro girl power ¿Cómo fue como empezaste a manejar un camión de volteo? O sea, ¿cómo fue que acabaste ahí? Pues siempre mi papá fue trailero por más de 30 años Lo sigue siendo Yo iba con él en pañales a trabajar siempre los sábados y eso ¿Quién iba en pañales? ¿Tú o tu papá? Lodo soy Me encanta cantar, me gusta cantar He cantado karaoke en casas de amigos Quiero demostrar que como soy buena en mi trabajo También soy buena cantando ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Y yo que te deseo a morir ¡Fuera! 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 ¡Qué bellos son tus celos de hombre! Ahora sí que te volteaste como camión Ahora con muchas ilusiones llega Stacy. Yo soy Stacy de la Cruz, tengo 19 años y soy de Hampton, Iowa. ¿Iowa? ¿Qué te dedicas ahí en Iowa? ¿En Iowa? Pues ahora estoy estudiando de dentista y jugando fútbol por mi colegio. ¡Qué bien! Mi padre siempre me dieron que siempre me vienen a apoyar y guiarme a mi sueño que es cantando. Mi papá se dedica a ser swelder. Soldador. Soldador, sí. Y también mi mamá, ella arma los corn bins que deja los elotes. O sea que es la familia armadora. Uno arma los trales, otro lo de los elotes y otro arma el equipo. Sí, sí. Yo nomás cantado en los karaoke y veces en las fiestas de familia de Navidad o de Thanksgiving. Que creías que te iba a perdonar y me iba a olvidar del daño que me hiciste. Pero yo aprendí a vivir sin ti. Pero yo aprendí a vivir sin ti. Y aún no haces falta aquí. Así es, él puede decirte. ¡Fuera! 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 Mami, estás muy nerviosa. Te tiembla mucho la voz porque estás así muy nerviosa. Yo confía. ensaya más ya es más preparada saluda a tus papás a su máquina de soldar a los puerquitos y a los elotes salúdame al balón a la bandera al árbitro al regresar llega una voz de las de antes y sin más nada con una mamá muy moderna el only fans tú eres de las que si abriría una cuenta o no de hecho si tengo uno porque las mujeres podemos ser sexy valientes poderosas mamás podemos ser todo y más adelante llega un acto arriesgado que va a dejar a más de uno sin palabras es que nunca he visto una mujer tan hermosa como tú ahora por una nueva oportunidad llega jasmine hola qué tal mi nombre es jasmine alvarado tengo 27 años de edad y vengo desde zacatecas méxico soy mamá y tengo un hijo de nueve años que se llama yeshua jasmine es modelo en instagram yo la sigo en instagram si tengo muchos seguidores en instagram maybe a ver cuál es tu instagram ya ni ya se lo sabe ya ni ya me da la like a cada rato hay muchas compañías en redes sociales que buscan influencers como yo para hacerles comerciales y promocionar sus productos en mi página y ahora tengo 161 mil de seguidores los amo y de eso es lo que vivo pero yo te quiero preguntar algo que está muy de moda el only fans tú eres de las que si abriría una cuenta o no de hecho si tengo uno voy a ser honesta y auténtica si yo subo fotos en lencería en bikini este mis seguidores que quieren seguir viendo eso pueden pagar por mes para verlo y porque las mujeres podemos ser sexy valientes poderosas mamás podemos ser todo ya la ya la estás siguiendo aquí para qué te voy a echar mentiras no pues es que ya me subo unas fotos en bikini después bien perrona yo cantos de que era niña con mi amiga también jugábamos mucho que a los conciertos ponemos la música todo y yo con mi desarmador a cante cante ya lo perdimos ya y mira la cara mira ya arráncate mami porque este viejito ya se quedó ahí atarantado en el instagram tienes talento mucho talento tu bien sabes que no fue mi culpa tu te fuiste sin decirme nada y a pesar que lloré como nunca yo seguía de ti enamorada yo seguía de ti enamorada pero te fuiste y que regresabas no me dijiste y sin más nada porque no sé pero fue así así fue y fue muy bien que se llegó al corazón yo soy de las personas que no hablo de lo que siento nunca entonces cuando yo canto sacas todo lo saco se siente a gusto es como pura pintura deodorada esta edad ya sabe de texto se oí se me hizo muy pretenciosa tu participación esta noche ojo te voy a decir lo bueno de esto que eres una buena cantante y con una gran voz si lo eres y te voy a dar el pase tengo una pregunta muy importante a ver te hiciste leer la mano alguna vez leer la mano unas personas me la leyeron pero se me hace que no sabían que te dijeron o que que iba a estar muy alta que mi vida no no se crean no 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 me han leído la mano porque porque luego hay algunos vatos que para ligar a ver préstame tu mano mira eh compa Pepe me está matando ahí mi liga como ven de loco en cuanto a pases chaval como andamos ahí yo si se lo voy a dar porque es una chica que arriesga y el que arriesga pues vale la pena y de eso se trata esta temporada mi Ana gracias mi pase también cerrando quiero volver a verte Jasmine te doy el pase también muchas gracias te traje suerte te traje suerte te traje suerte que ya deje Don Cheto ya estuvo no ya no estuvo es pared donde esta recargada mira es pared no estuvo que ya estuvo que deje de estar ahí continuamos con la historia de Rosalinda hola 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 muy bien cuantos años tienes tu Rosalinda tengo 18 años 18 años y a que te dedicas mamacita vivo en Tijuana trabajo en un mercado sobre ruedas es como un tipo suadme si en los sobre ruedas ajá y tengo mi puesto ahí que vendes vendo lácteos vendo todo lo que viene de lácteos y carnes y chorizos ay yo les di a queso Oaxaca ajá venden queso Oaxaca venden queso o cotija ajá si si vendo y esta muy rico cuando me traes si te doy el pase me traes claro que si te doy el pase a ver tengo preguntas tengo preguntas fundamentales para poder conocer tu personalidad ok y que tanto vas a avanzar en esta competencia ok muy bien que tienes de mascota un perro o un gato ¿Y qué prefieres? No, tengo un minipig. ¿Un minipig? Tengo un puertito. ¡Oh, yo quiero uno! Ya, tengo un minipig. ¿Cómo se llama el minipig? Se llama Toli Toli. Toli Toli. ¿Y ese ya no va a crecer? No, está como por aquí, sí. Es un minipig vietnamita. Oye, ¿y con el minipig qué van a hacer en realidad? Carnitas, pues qué mal. ¡No! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡No, yo voy a ser una fan! De hecho, no me lo van a creer, pero dice mamá. Mi puertito dice mamá. Yo quiero ver una foto. Sí, un video. Sí, tengo fotos y videos, pero no las traje. Ah, bueno, luego nos los mandas a la piel. Pero las voy a traer. Mucha suerte. Yo también quiero ver las pernitas. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, don Cheto! ¡No, cariño! Es su bebé. Sí, es mi baby. Eres muy alegre. Arráncate, mami. Gracias. Me encanta. En una caula de oro, pendiente de un balcón, se ha llevado una calandria cantando su dolor. No, 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 no. No, no, no. Espera. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó. Si usted puede sacarme con usted, yo me voy. Ok, ok. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró. Y el pobre como pudo, lo hasta la hambre rompió. Y la ingrata calandria después que la sacó, pa' luego se vio libre. Voló, voló, voló y voló. El pobre gorrioncillo todavía la siguió, pa' ver si le cumplía lo que le prometió. Diga lo que le prometió. Ahí va. La malvada calandria, esto le contestó. Yo a usted ni lo conozco, ni prese, sido yo. Y triste el gorrioncillo, luego se regresó. Se paró en un manzano, lloró, lloró y lloró. Y ahora en esta caula, pendiente del balcón, se encuentra el gorrioncillo. Cantando su pasión. ¡Bravo, mi amor! ¿Qué bonita vibrante? Sí, qué bonita vibrante. Oye, ¿por qué se te va el aire? ¿Por lo nerviosa? Sí, estoy muy nerviosa. Es que la regó a Ana Bárbara con sus preguntas del puerquito. Ay, sí, me pusieron el brazo. Es cierto, ¿no? Mira, Rosalinda, yo te voy a dar el pase, mi hija. Rosalinda, falseteas, podrías falsetear, pero cuando uno falsetea hay que hacer mucho el ensayo. En casa. Pero otra vez, háganlo otra vez. Espérese, espérese. ¡La, la, 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 la! ¡Qué bruto está este viejito! Mira, ya lo viste. Vele la cara de menos. No, 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 pues ya. Da vergüenza ajena. Así es. ¿Me expliqué, mami? Sí, sí. Pues, te le cruzaste dos veces a la pista exactamente en la misma parte. Yo, mira, me espero hasta la próxima. A lo mejor te doy el pase cuando te vuelva. Sí, está muy bien. ¿Con mis pases? Ok, muchas gracias. Gracias, mami. Me salidas a tus dos. Gracias, baby. A tus dos. ¡Es una gotito! ¡No traes queso! ¡No, no traes queso! ¡Va a ser! ¡Gotija! ¡Ok, dos! ¡Ay, panela! ¡Ay, panela, sí! ¡Ya, don Chetón! Si no traes queso, no venga. Se ve bien hambriado, don Chetón. Al regresar, llega una participante difícil de olvidar. La que se chingó al compayazo. Y Pepe Garza va a desafiar su destino. Lo tuyo puede ser en Playback. Eso debe salir muy bien. Ahora llega una mujer que ha dejado huella en el programa. ¿Como reloj? ¡Ah, esto! ¡Un reloj, un reloj! ¡No, no! ¡Córenle, sí! ¡Córenle! La que se chingó al compayazo. Al compayazo. Sí, yo soy la luchadora que estuve aquí hace temporadas atrás. Te vengaste todo lo que el compayazo me hizo a mí. Sí. ¡Sé, maine! ¡Ay! ¡Ah! 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 La luchadora hoy no viene. Se quedó en Dallas, Texas. Y prometo portarme muy, muy bien esta vez. ¿Qué hay en esa caja que me da chachí del susto? Ah, solamente tengo unos dulces ahí. No, 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 estás loca. Esta es mi oportunidad de brillar y no me la vas a arruinar, ¿oíste? Te vas a quedar aquí. ¡Ah! 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 Fue de amor, sin dilución. Que al pedir hoy soy resurrección. ¡Fuera! ¡Fuera! Tienes talento con el aro, pero para cantar... ¿Puedo intentarlo sin el aro? No, más bien, inténtalos sin el aro, inténtalos sin el aro. ¡Cantar, hija, mejor! No, el aro te quedó perfecto. El aro fue lo único bueno. El cantar y bailar. Lo tuyo puede ser el playback. Eso se debe salir muy bien. Gracias, Gaby Ramírez. Bueno, gracias a todos. Y los dulces, ¿qué onda? A ver, don Cheto, ¿usted no tiene un dulce ahí en su pocket? No tengo nada. Me quedé con ganas, yo quería ver. Para mí, que no era dulce. Un chocolate, ¿no? Continuamos con el ritmo de Olivia. Hola, mi nombre es Olivia Yesenia Sánchez Olivas. No es una trabalenguas, es mi nombre. Olivia Yesenia Sánchez Olivas. Tengo 17 años y vivo en Port St. Lucie, Florida. Vivo con mis padres y mi hermana. Y por supuesto, amo cantar. Y sé que en mí encontrarán a la próxima estrella. Perreito, pegadito contra la pared. Eso que la gente te pide otra vez. Eso que le gusta poner a DJ. Eso que bailamos todas las bebés. Perreito, perreito. Perreito. Eso que bailamos contra la pared. Siempre ando clean, siempre ando full. Siempre flow, caro, you know how I do. Siempre en lo oscuro, nunca hay donde hay luz. Siempre mami, nunca mami, no sé como tú. Me robo show cuando bajo slow. No pido perdón, sé que me sobra flow. Tengo la receta. Ando con él y soy su arma secreta. No, pues... ¿Qué pasó, perreito, pepe, perreito? Perreito, pepe, perreito. Sí, pero aquí están ustedes cantando una canción que ya está previamente cantada y se la sale. A ella le faltó muchas cosas. Voz, entonación, sensualidad, movimiento. No, si baila más... No, normal es así, pepe, perreito. Porque con esa canción no se puede hacer... O sea, es así, hasta Mariah es perreíto, es así, o sea, nomás así. Compa Pepe, are you with me or you against me? Ya, no, estoy con usted, señor, estoy con usted, yo te escuché muy como cualquiera. Sí. Nada especial. Ah, pues, ¿qué hacemos? Ya esos son dos, ok. ¿Te gustaría entrar a la lavadora o vuelves para la próxima temporada, hija? La lavadora, pues. Ok, que venga por la lavadora, ya quiere entrar la lavadora, que venga la lavadora, hija. Al regresar, Luis Coronel se pone generoso en la lavadora. ¿Qué tal si te doy 500 dólares a la lavadora? ¡Ay, 500! Y más adelante, llega una mujer con historia fuerte. Que yo estuve aquí en prisión en Los Ángeles. Dios se me viva. Y hoy va a cambiar su suerte para siempre. Me tocas el corazón. Ajá, la verdad. Seguimos con una lavadora electrizante. Llegó el momento de la lavadora. Aquí estoy con Olivia, que decidió meterse para conseguir el pase del público que la lleve a los cuartos de final. ¡Wow! Así que en este momento te ofrezco, Olivia, que... Olivia, 200 dólares para que te olvides de continuar en la competencia. Te retiras en este momento por 200 dólares. Quiero seguir. Quiero saber qué pasa. Tú bien, Olivia, tú bien. ¡Miren las fregonas! ¿Qué tal si te doy 500 dólares, Olivia, en este momento? ¡Ay, 500! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡En la moda! Y ahí muere esto, eh. Hasta yo los agarro. ¿Cómo es la cosa? ¡500 dólares cash! ¿Cómo está la gana? Y por si no me crees... ¡Livia! ¡Ay, ahí lo tiene! ¡Salte de ahí! ¡500 dólares! Tengo que tratar... ¿Quieres continuar? Sí. ¡Te amo! ¡Vamos su fan! Olivia. Pues va a llegar muy lejos a subir. Seis de cada diez personas han decidido. Olivia. ¡Sí pasas, Olivia! ¡Sí pasas, Olivia! ¡Sí pasas, Olivia! ¡Muy bien por Olivia! Veamos ahora cómo le va a esta garota. ¿Es brasileña, verdad? ¿Es brasileña, es brasileña? ¡Es brasileña, es brasileña! A ver, a ver, yo quiero desencuerar a Don Cheto. Dice que habla portugués. ¿Falo portugués? ¿Falo portugués? ¿A dónde aprendió? Aprendió escuchando cantingas brasileiras. ¡Oh, muy bien! Cantingas no existen en Brasil, burro. A ver, ¿qué es cantingas? Canciones, cantando. Canciones. Recorrí toda Europa, parte del Oceano. Estuve por el medio ambiente. Doha, Qatar, Abu Dhabi, viví en China. Este país donde estoy ahora es mi número 60. Cantando. Siempre haciendo música. Calenme, calenme, calenme. A ver, calenme, calenme otra vez. Está finada. Pregúntale algo de donde nació su abuelita, algo así. Aonde nació su abuelita? A pequeña comunidad. Les voy a demostrar que sí, sé cantar. Voy a demostrar que los ojos ya no pueden ver. Cosas que solo el corazón puede entender. Ahí. Es como mensuí si, no agua. binó y tiene una opción. Lo que no agu sea no富genes. Todo lo que no agu sea no carations. genial. Conというsociación. Son las cosas lindas. De no sin poder Agradable, pero me imagino Que tienes tiempo Que no te preparas Que no te enfocas Hace dos años que no Y entonces sentí Todavía un poco tímida No te voy a dar el paso Muchas gracias Igualmente gracias Estoy muy contenta Por estar aquí Bienvenida a Brasilera Gracias Se va a salir Puro pase de consolación Pero qué bonito tenerte Y que hayas Despidan en portugués ¿Ahorita estás soltera? ¿Estás soltera? Sí, estoy soltera Ah, nada más Podemos hacer un dueto Es lo que estaba yo Pensando también Pero pues ahorita No, ahorita don Cheto No, ahorita don Cheto Sí, pues sí, pero Estúpido, celos Ahí va Y lo voy a hacer Ya dije Gracias mi reina Por venir Dale, muchas gracias Muchas gracias Al regresar Llega un acto Que desafía Todos los límites Y que va a inspirar A todos Siento que el que tiene suerte Soy yo En conocer ¡Ay, qué cursi! ¡Qué cursi! Seguimos con una mujer arriesgada ¡Ay, qué guapa! ¿Cómo estás, bella? ¿Qué? Buenas noches Qué bonita Mis compañeros van a estar Este, en shock María Paula ¿A qué te dedicas tú? Soy acrobata ¿Cuál era su nombre? ¡Ay, hasta papá tartar Tanto mudé? Soy María Paula Barón Pero me dicen Paula Y esta noche les voy a presentar Un número de pole dance ¿Esos zapatos? ¿De dónde sacaste algo tan alto? Que no te los vean a Bárbara Porque aparte de que mide como un 85 Todavía se pone eso Me encantan Son zapatos de pole ¿Y cómo? Super Papepe, espero Mis palabras no lo ofendan ¿Pero qué güeyes Andan bajando usted los zapatos, Rumi? Pues no sé Octavien es una persona muy observadora Muy bonito Muy bonito todo Me llamaron justamente Yo con preguntas ¡Y qué güeyes que llaman a ti! ¡Clavillazo! Yo no iba a venir, don Cheto Pero sonó la trompeta Y yo me jalé, don Cheto María Paula Tengo preguntas A ver, pregunte Este Luisito ¿Cómo te quitas el hipo? ¿Con un susto? ¿Cómo por ejemplo? No tengo mucho hipo Si yo tengo hipo, por ejemplo ¿Cómo me lo quito? Y tendría que conocerte más Para poder asustarte ¿Cómo podemos hacerle Para conocernos más? Y ahora me agarra justo Un poco ocupada Ah, bueno, ok Muy bien Bueno, algún día Que no estés ocupada Te espero acá atrás Y tengo más preguntas Va, tengo más preguntas ¿Por qué te pone nervioso? ¿Eh? ¿Cuál nervioso, don Cheto? Si estás nervioso ¿Sabes qué? No sé, don Cheto A una mujer así Ella anda buscando un vato A ver, es que Enseñenme, don Cheto Por favor Oye, Paula Pues, ¿y tú puedes qué, tío? O sea, pues ¿Cuántos tienes, pues, ahí en el palo ese? Malísima esa pregunta Como no, hace ocho años Malísima ¿Y cuántos chiquillos quisiera que le quincaran? Dos ¿Dos? Yo tengo preguntas Tengo preguntas, mira Con seguridad Como me enseñó, don Cheto Mira, bueno María Paula Alto, alto, alto Alto ¿Qué? Es que te estás poniendo nervioso No pases saliva No, señor, no Estoy tratando de pasar seguridad ahí, don Cheto Paula No, así, Paula Así Párate así Como yo Paula, dile Venga María Paula Te veo nervioso Es que nunca he visto una mujer tan hermosa como tú Alto, alto, alto ¡Señor! Ahí estaba bien ¿Para qué tiene que entrar ahí? Ella le ha dicho mil veces que está hermosa Eso ya lo sabe Ella, dile algo que no sepa María Paula Mi pregunta era muy importante A lo largo de toda tu vida ¿Te has ganado algo? Sí ¿Sabes que soy una persona que siempre he tenido suerte? Muchas rifas Voy caminando por la calle y me encuentro cosas No sé por qué Qué raro porque siento que el que tiene suerte soy yo en conocer Ya, Luis Ya, Cursi Poco, poco Mira, a ella le gustan las sorpresas Ana Paula, veo que te gustan las sorpresas, baby A ver Quiero que pienses en algo que extrañas de Argentina Porque yo lo voy a convertir en realidad ¿Soy yo? Ahora ¿Quieres un mate? No Un alfajor quería Un alfajor Pero me vendría muy bien con el mate Bueno, se lo voy a guardar aquí Dale Ay, ahora muy Ahora de mandaderito anda Hola, sé que no lo necesitas Pero te deseo mucha suerte Muchas gracias ¡Vámonos! Ay, hijo de tu madre ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, mira su cuerpo! ¡Sí, qué cuerpo! ¡Hombre! ¡Eso! ¡Oh, Dios mío! ¡La mejor que hemos visto en esto aquí! ¡Sí! ¿Y sabes qué? Muy fina. Muy fina. ¡Mira! ¡Suporta! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ea! ¡Ah! ¡Hija de tu madre! ¡Oh, Dios mío! ¡Tequila por... ¡Ay, sin nada! ¡Ella no es perra! ¡Es perrísima! ¡Oh, Dios mío! ¡Choc está abriendo el combate! ¡Choc! ¡Por Ana Paula esta noche! ¡Por lo visto! ¡Saludos! ¡Muchas mamita! ¿Sabes qué? De los números de Polydance es el mi favorito de todas mis temporadas. ¡Elegante! ¡Ella! ¡Un porte bonito! O sea, la cara que haces cuando estás bailando. ¡Oh, my God! ¡Qué bárbaro! ¡Muchas gracias! No veo el día en que nos enseñes a bailar el tubo. Aquí estamos enloquecidas nosotras. ¡Ay, sí! ¡Por favor! Cuando gusten, solamente tienen que saber que duele un poco. ¡Vente! ¡Vamos, mana! ¡Que nos enseñen! ¡No! ¡Estos pantalones! ¿Puedo pasar? ¡Voy a... ¡No! ¡A ver, Ana! ¡Tú dale! ¡Tú puedes! ¡Vamos a ver si puedo! ¡Ana! ¡Vamos a vender mi compa Pepe! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuarto! ¡Va! Eres muy buena maestra, María Paula. ¡Eso! ¡Eres muy buena maestra! ¡Eso! ¿Quedó? ¿Sí? Yo siento como que Ana ya sabe. ¡No, que Ana ya sabe! La que se hace la que no y haya colgado en mi casa el tubo, ¿no? Al regresar, ella tuvo que pagar su pena en prisión. Ni un amigo fue a visitar. Dios se me vio. Y hoy va a cambiar su suerte. Pues al fin vuelvo de mis locos. Voy a salir adelante. ¡Ay, mi amor! ¡Qué abrazo! Continuamos con la dura historia de Caro. Tengo 34 años y soy de la bella ciudad de Tijuana, Baja California, México. Trabajo en Amazon. Yo soy de las personitas. Les llevan las sonrisas a sus casas con sus paquetes. La gente me ve, se pone contenta. Pero pues no siempre fue así. ¿Tú has vivido una vida recia? Estuve en la cárcel hace 12 años. ¿A poco, hija? Cuando yo recién cumplí 18 años, ahí la embarré muy feo. Yo estuve aquí en prisión en Los Ángeles. Y de siempre tener un recuerdo de Los Ángeles no muy grato, el saber que hoy venía algo totalmente diferente y sentirme orgullosa de mí misma después de tanto tiempo. ¡Qué buena onda! Hacer las cosas bien. Eso para mí es mi mayor orgullo. Ninguna cantidad que alguien te pueda ofrecer vale la pena para arriesgar tu vida, tu salud, tu libertad. Dicen que en el hospital, en la cárcel, conocen los amigos. ¿Tú esto lo tomas como real? Esto es la cosa más real del mundo. Yo era una persona con muchos amigos, pero ni un amigo fue a visitarme. ¿Te apuntaron con el dedo después de haber salido de la cárcel? Me apuntaron con el dedo, claro. ¿Te quedaron muchas veces cerrado puertas en la cara, de trabajo? Creo que la gente puede salir de ese agujero y puede lograr sus sueños y poco a poco siento yo que los he cumplido, como desde que quise comprarme una moto, como que de viajar a ciertos lugares. Y ahora estoy comprometida en cumplir otro de mis gustos, que es estar aquí cantando. ¡Vámonos recién! Cuando me muera, ¿Cómo te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal? Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poder y te olvidar ¡Oíse! Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar ¡Qué bonito! ¡Me gusta! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Comes! ¡Gracias, gracias! ¡Nomás faltó el tequila! Vamos a portarlos mal. Mami, yo me voy a poner de pie Para aplaudirte Porque te lo mereces No solo por cómo cantas ¿Qué es cierto? No, por cómo aprendiste a cambiar tu vida Ejemplo a seguir Salir adelante Admirable Ir por la derecha Mi amor, me tocas el corazón Ay, mi amor Te abrazo ¿Puedo decirte algo rapidito Antes de que se me vaya? De todos los saludos que me dijeron El más importante es el de mi papá Que eres su artista favorita Y que su canción favorita es la de Bandido Ay, ¿tu papá cómo se llama? Reyes Beltrán ¿Está vivo, verdad? Claro, está aquí, está aquí Debe estar viéndonos No me mates a Don Reyes Por favor Don Reyes le mando un beso Y sabe que Lo buscaré Bandido, lo atraparé Maldito, te lo juro Váganas por mi amor Ahora sí ya se murió Don Reyes Ya me lo terminé No, no, no Pero con mucho cariño Muchas gracias Es un honor para mí Estar aquí con todos ustedes En lo personal a los cuatro Los admiro muchísimo Gracias Gracias Te llevan los cuatro Y yo también te lo doy Muchas gracias María Paula, perdón María Paula, ¿ese es María Paula? ¡Para, Pabla, Caro! ¡Señor, Caro! ¡Qué sonso, Caro! ¡Que no esté loco, güey! Perdón, es que estaba pensando en otra cosa Perdón, Caro, cantaste muy bonito Te felicito por el cambio de vida Que has hecho, la verdad Es de admirarse Así que contigo cerramos Un programa espectacular Y a todos ustedes Nos vemos este lunes En otro programa más De Tengo Talento Mucho Talento ¡Ladies! ¡Qué Body interpreted South Farm! ¡Ay, querida! ¡Ay, querida! ¡Ay, good assignments! D parenting Petreros Do darle Dos Dos Quate Consumer Unidos independently emotions Un Dos 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 Gracias.